Nicolás Bullich, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2 contanos un poco cómo fue toda esta batería que te podés llevar en la tarde de sábado ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contentos, la verdad que sabíamos que teníamos un auto contundente para el ritmo, más con este calor y bueno, se pudo plasmar en la serie en una linda maniobra en la curva 3, después me quedó la cuerda doblé para afuera, me quedó la cuerda y bueno, pude quedar en la punta de la carrera y después de ahí tratar de hacerla rápido, pero también cuidando porque la temperatura del motor ha sido muy arriba y el calor era bastante sofocante, así que bueno, tranquilo, ya sube rápido para tratar de hacer una serie lo mejor que se podía Nico, en la superación con Cerretti hay algún tipo de roce, ¿cómo la ves vos desde arriba del auto? No, no, como te digo, bien, me dobló para afuera la curva 3, él me saca un poquito para afuera me recupero y bueno, cuando vamos volando a la par, dos autos no entran, queda el auto mío y bueno, se va un poquito al pasto, después no sé qué pasa, pero no, no, fue totalmente lícita me cuidé bien, me respetó como yo lo respeté a él, así que bueno, contento agradecido a Enrique Gusto por el gran motor, a Hamble Simona, por el gran motor que me entrega así que bueno, contento a toda mi familia, a toda la gente de Junín y ojalá que mañana se pueda dar una linda carrera y bueno, si Dios quiere, hacer la serie más rápida para la guerra de adelante mañana Nico, ¿cómo lo sentiste al auto en las seis vueltas pensando en lo que va a ser la exigencia de mañana? Bien, bien, el auto tiene buen ritmo, como te decía, en un momento me armamos un poquito porque bueno, si va la temperatura cerca de 100, el calor era muy agobiante y bueno, tratamos de hacerlo lo más rápido que podíamos, pero a su vez, siendo cautelosos que la carrera se podía ir para nosotros, ya que con Sánchez veníamos tirando juntos así que, contento, como te digo, bien, tranquilo, vamos a revisar todo a trabajar para mañana, a ver cómo se da el clima y bueno, además, esperar lo que es la carrera del domingo Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana Bueno, gracias a vos, como te digo, repetir agradecerle a toda la gente de Junín por el gran esfuerzo, a todos los sponsors, a mi familia a Enrique Busto y a Hamlet Simona